Nunca me dudé, mando la orden, con latitas son azules Dijon la verdad y yo lo supe, yo lo mando pa' la mierda como fuque Buscando respuestas como Google, la que suena cuando sale el cuco Una buena temporada, él sí tuvo, sube y sube y baja como tubo Crecí las semillas y vamos del grano, si vamos al punto yo sí soy exacto Y mi huella es un artefacto, vengo de la isla por eso yo canto Traigo el trofeo con un brinco alto, como Michael Una vida simple y yo no quiero cambio, por eso automático el Lambo Tiro fuego y me río desde lejos, ellos están así Cuando no escuchan consejos, tengo un pana en la calle Lo llaman el Thompson porque dispara de lejos Tengo un pana en la calle, lo llaman el Thompson porque dispara de lejos Les dimos 15, un lunes por la noche Caballón 9, 11, blanco porche Cuando jefe manda, no se pregunta por qué Solo hazlo ya como ume ume Cuando falla, pero tú me, me das las defensas como cumpo Abogada dice que el West no me culpo, ahora estamos con hombres alemanes allá en Turco En la República la túnica es mi talla 141 cuando llaman, adicto a la coca Casas sin ventana, dime pa' que toca Cuando te setearon como un volcano, la noticia explota Lava plata tú o lava platos tú Cuando te setearon como un volcano, la noticia explota Lava plata tú o lava platos tú 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 Nunca me dude, mando la orden con las tintas son azules Que pasa cuando yo no veo y tú sí Paso la bola, asistencia con la surdi Quieres ser como él, como ume Dijo la verdad y yo lo supe Yo lo mando pa' la mierda como fuque Buscando la respuesta como Google La casona cuando sale el cuco Una buena temporada él sí tuvo